Como una mirada Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Sobremontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar esa canción En el sur se toca con mariachis Y en el norte de Chihuahua Y en el norte con el acordeón Así se lleva México en la piel Así se siente México, así se siente México Así se siente México, así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se siente México, así se siente México Así se lleva México en la piel Como un buen sarape de saldillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se siente México, así se siente México Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar del Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así se siente México, así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel ¡Suscríbete al canal! Gracias.